... ...un cargo, ahora es un trabajador de supermercado... ...un digno trabajador, como cualquier otra persona... ...que aprovecha sus vacaciones para venirse aquí a hacer una huelga de hambre... ...viendo lo que está pasando... ...si es que vaya nuestro reconocimiento, nuestro respeto... ...mi admiración personal... ...como alcalde, que se la he manifestado... ...he procurado que sea con hechos, no solamente ahora mismo en la rueda de prensa... ...reconocerle ese valor... ...el que el resto de la sociedad en muchas ocasiones dice... ...es que es una locura... ...ojalá y la gente, mucha gente tuviera el valor... ...de parecer loco por hacer algo, altruistamente... ...por su ciudad, por su comunidad... ...y no teniendo ningún interés, salvo el propio motivacional... ...de defensa de Linares y de la situación que estamos viviendo... ...y si estamos aquí es precisamente porque en las últimas horas le hemos pedido... ...el hablará la plataforma, los representantes de la plataforma... ...porque a él su mensaje ha sido que Susana Díaz... ...o venga o que nos dé cita al ayuntamiento y a la ciudadanía... ...a la plataforma... ...en el momento que quisiera, cuando quisiera y que tuviésemos una respuesta... ...bien, le hemos pedido que le ponga su actitud porque su esfuerzo está siendo estéril... ...está siendo estéril... ...porque después de las declaraciones del secretario general del Partido Socialista... ...y candidato por las mismas siglas a la alcaldía de Linares... ...de hace dos días... ...dijo tasativamente que Susana Díaz no iba a venir porque un ciudadano... ...se pusiera en huelga de hambre en la plaza del ayuntamiento... ...y que si acaso vendría cuando se inaugurara la sede del Partido Socialista... ...pues bien, como sabemos que las obras se demoran... ...y a él acaba las vacaciones el día 19... ...no vamos a permitir... ...porque sé de su obstinación... ...y es capaz de que lo tengan que llevar al hospital... ...y quedarse aquí, os lo puedo asegurar, que lo conozco desde que era pequeño... ...que no, que le ponga su actitud... ...sencillamente, porque al decir que ya no viene... ...Susana Díaz que no va a venir por lo que él haga... ...ni por lo que se ha dicho o hecho desde una alcaldía... ...o desde un ayuntamiento, las peticiones de un pleno incluso... ...de la corporación municipal... ...o desde la manifiesta opinión y reclamación y reivindicación... ...de toda la ciudadanía... ...agradeciendo a la plataforma ese esfuerzo que también han hecho en ese sentido... ...y ese interés colectivo en el que nos une... ...y que todos a una... ...esa frase nos la creemos todos... ...y tiene que ser así, y tenemos que mantenerla... ...pues le hemos pedido que le ponga su actitud... ...porque todas las cosas ya llevan más de 48 horas aquí... ...la desnutrición le va a afectar ya mismo... ...no queremos que se ponga enfermo... ...ni que se deteriore su salud... ...por... ...y menos después de la respuesta que hemos... ...que hemos recibido... ...por parte de... ...del PSOE... ...que como al final... ...determinadas personas que tienen... ...determinadas responsabilidades... ...son quita vergüenza... ...de quien... ...ni humanamente... ...ni humanitariamente... ...ni institucionalmente primero... ...ni por obligación... ...de cargo... ...ni por competencia... ...en la materia... ...y ni siquiera humanitariamente... ...es capaz de dar respuesta... ...y los demás les quitan la vergüenza... ...en ese sentido... ...pues le hemos pedido... ...y yo le pido personalmente... ...a Francisco Tirado... ...que... ...que... ...que abandone... ...la... ...la huelga de hambre... ...porque... ...así no vamos a ningún sitio... ...lo haremos de otra manera... ...eh... ...tendremos que... ...que iniciar acciones y actuaciones... ...en otro sentido... ...pero no queremos que se deteriore... ...su salud... ...más allá de... ...de dos días... ...sin... ...eh... ...nutrirse para nada... ...de nada... ...os lo puedo asegurar... ...que... ...y sé cómo es... ...y sé lo... ...lo... ...lo... ...lo coherente que es... ...reconociendo su valor... ...y su empuje... ...y esa... ...ya digo... ...actitud quijotesca... ...que se podrá... ...cada cual la podrá criticar o no... ...pero si lo hiciéramos mucho... ...a lo mejor haríamos más fuerza... ...en ese sentido... ...yo me planteo que... ...si hemos sido capaces... ...de movilizar a 35.000 personas... ...en dos ocasiones... ...eh... ...en menos de un año... ...tenemos que ser capaces... ...de impedir que una persona... ...consume... ...una locura de... ...de este tipo... ...por lo tanto como plataforma... ...ya te lo dijimos ayer... ...y si hace falta... ...te traemos firmas nosotros también... ...si necesitas firmas... ...te las traemos... ...para que te pongas de esta actitud... ...y si no nos haces caso... ...te vamos a traer un médico a mediodía... ...para que esto cese... ...tenemos que agradecerte lo que... ...lo que ha hecho... ...eh... ...a lo mejor ha hecho más que... ...que la plataforma... ...en dos movilizaciones... ...que ha sido tocar la fibra sensible... ...eh... ...eh... ...y a mí... ...a lo que decía el alcalde también... ...eh... ...de verdad que me sorprende... ...la frialdad... ...que tiene la señora Díaz Pacheco... ...para... ...ante un gesto... ...de este tipo... ...no digo que venga... ...yo me imagino que su agenda será muy apretada... ...y me alegro de que lo sea... ...por si... ...está aprovechándola para trabajar por Andalucía... ...por Linares trabaja poco desde luego... ...pero... ...eh... ...qué menos que una llamada por teléfono... ...un mensaje... ...o mandar a un emisario... ...para directa o indirectamente... ...bueno para decir... ...mira te pon esto... ...qué tal y cual... ...eh... ...hizo oído sordo a nuestras peticiones... ...llevamos tres meses esperando... ...a que nos diga sí o no... ...siempre digo que... ...eh... ...la ignorancia es el peor de los desprecios... ...y es el que está llevándose Linares... ...que se está llevando a la plataforma... ...que se nos está llevando a todos los ciudadanos... ...y bueno... ...eso no nos llegó... ...ya no nos sorprende nada... ...estamos curados de... ...de espanto con la señora Díaz Pacheco... ...pero hombre... ...ya este gesto creo que sí que merecía... ...merecía... ...pues... ...un gesto humanitario... ...porque yo presumo que esa mujer... ...debe tener un mínimo de humanidad... ...no sé si mucho o poco... ...pero bueno... ...alguno debe... ...debe de tener... ...eh... ...y por tanto... ...Paco... ...no merece la pena que sigas... ...te lo reconocemos... ...eso es un muro de hormigón... ...y contra el hormigón... ...hay poco que hacer... ...de pon tu actitud... ...de pon tu acto... ...y... ...y... ...y ya está... ...hasta aquí hemos llegado... ...y Linares no se riende... ...ni tú tampoco... ...y seguiremos adelante... ...¿vale?... ...tanto el alcalde como la plataforma... ...en primer lugar... ...claro las gracias a todos... ...pero especialmente... ...tanto a la plataforma de... ...de toda una por Linares... ...que desde el primer momento... ...eh... ...se pusieron a mi disposición... ...y como no... ...también a... ...al alcalde... ...que ha estado ahí al pie del cañón... ...cuando... ...y luego el gesto que ha tenido... ...que él no lo va a decir... ...pero yo sí lo voy a decir... ...de pasar las dos noches ahí... ...conmigo en un saco de dormir... ...cosa que gesto también... ...lo agradezco... ...de no haber pasado las dos noches solo... ...lo guardo de los encierros de Santana... ...está curtido... ...está curtido... ...está curtido... ...también quiero agradecer... ...sobre todo... ...a todos los Linares y Linares... ...que han firmado... ...y han estampado su firma... ...en esa hoja... ...que se le va a entregar... ...a la plataforma... ...para que sigan con ese proceso... ...de recogida de firmas... ...y el próximo paso creo que va a ser... ...ir a Sevilla... ...y entregarla... ...y a ver si de una vez no... ...no escuchan... ...eh... ...llevo recibiendo presiones... ...tanto de... ...del alcalde como de... ...la plataforma de Antonio... ...de Ángel Cotrina... ...de Antonio Barrio... ...de todos... ...para que le ponga... ...esta actitud... ...lo voy a hacer... ...no me voy a quedar quieto... ...me alegro tío... ...no me voy a quedar quieto... ...venga, venga, venga... ...ahora sí tío... ...el que deje la huelga de hambre... ...el que deje la huelga... ...la huelga de hambre... ...no quiere decir que no vaya a seguir... ...con la recogida de firmas... ...colaborando con la plataforma... ...colaborando para lo que necesite... ...el pueblo de Linares... ...y nada... ...Linares no se rinde... ...Linares tra huevos... ...Linares no se rinde... ...son dos pares... ...y ese es mi lema... ...y eso lo vamos a llevar a cabo... ...muchas gracias a todos... ...venga, a ti hombre... ...venga tío... ...venga tío ahora... ...venga... ...lo hemos conseguido... ...no...